Espera. Aún no. ¡Watson! ¡Y mis buñuelos de manzana! ¡Muero de hambre! ¿Jonah? Vete al diablo. Renuncio. ¡Watson! Eres genial. Creí haberte perdido. Creo que he estado perdida por un tiempo. No solo por el simbionte. Llevo meses intentando ser algo que no soy. Me alegra que volvieras. Lo siento. No eras tú. Y yo tampoco era yo. Pete, yo... Pete... Fue como tener una mente de colmena. Yo te vi. Y a Harry... Él iba tras una... Roca. Miles está en el ayuntamiento. Ve. Te amo. Y yo a ti. Y yo a ti. Y yo a ti. Ve por ellos, tigre. ¡Ve por ellos, tigre! ¡Gracias!